buenos días estamos aquí en el tercer día en madrid hoy vamos al museo del prado y luego plata le vamos para escorial que es un mausoleo donde enterraban los reyes y una biblioteca súper importante súper grande y vamos a explorar esa área que es un poco fuera de madrid pero ahora vamos para el museo del prado a ver varias obras de española y explorar un poco este museo que es por mala suerte están restaurando la fachada y van a verlo ahora pero eso es lo que no me toca la de que tengo mala suerte en europa pero vamos a ver el museo por dentro que no tenga la fachada la bien bonita así restaurada así que los dejo vamos a ver con este museo y seguimos bueno acabamos de salir del museo del prado de obras de goya de digo pelasque que en verdad que el tipo está en otra liga está brutal y con el que aprendí bastante un poco más hablar sobre la historia de españa y ahora vamos a descansar un poco entonces vamos a comer y luego entonces vamos directamente a la escoria plaza el segundo lugar que vamos a visitar en el día de hoy así que vamos a ver qué vamos a comer en el día de hoy bueno después de como una hora en el autobús en la guagua ya estamos aquí en el área rumbo a el monasterio el mausoleo el escorial estamos de camino a la entrada del mismo para entonces entrar y ver verdad como se ve este edificio por dentro así que ahora vamos y que vemos bueno acabamos de salir de el escola real y en verdad que si viene a Madrid es una visita obligatoria porque está brutal lo que se ve aquí es increíble este lugar tan viejo en los 1500 que se hizo y la basílica en la basílica no se puede tirar fotos ni grabar el video pero en verdad que es espectacular super alta con unos murales en el techo espectaculares luego después sale a las batallas que aquí van a ver una que otra foto porque es un cuarto super largo con una pintura también super gigantesca de las batallas que España ha ganado y es de verdad que es un lugar increíble, después también la biblioteca la biblioteca tiene un techo así bien similar a la Capilla Sixtina y se ve espectacular con libros super antiguos árabes, griegos hay un libro que es uno de los primeros libros que se hizo en castellano o en español y en verdad que está ahora vamos a ver un poco los jardines y después entonces nos vamos de regreso otra vez a Madrid así que vamos a ver cómo están esos jardines bueno, no pudimos ver los jardines después de un rato en la guagua ya regresamos al hotel entonces ahora voy a encontrarme con mami que están comiendo y luego quizá entonces cenar en otro lugar tener una última noche es una buena cena aquí en Madrid así que vamos a ver qué pasa esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!